Es tiempo de cambiar la historia, conéctate al mundo ahora. Un pretexto más para estar online, si te quieres divertir, solo tienes que venir. Un pretexto más para estar online, si te quieres divertir, conéctate aquí. Estás a un clic. Hola amigos de Cast Radio, yo soy Laura Deniz, saludándolos desde Monterrey, México, y presentándoles mi nueva canción, Santa se parece a Papi, una hermosa canción navideña. Estoy muy feliz de poder por fin llegar a todos ustedes, por primera vez con mi música, así que les encargamos todas nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos, en Facebook, Laura Deniz y los Brillantes, y así en todas las plataformas de música. Laura Deniz y los Brillantes. Vayan a escuchar nuestra música y no se pierdan la entrevista aquí en Cast Radio.